Yo pecador Estoy ante ti Implorando, Señor, la salvación Yo anduve contigo Camine contigo Me entreneé hacia ti Y siempre perdí Señor Y todo es alejarse de ti Yo pecador Estoy ante ti Implorando, Señor Este perdón Oh, qué grande amor Qué bendición Al sentir De nuevo tu amor Hermoso es en ti De nuevo tu amor Y en vez de castigo Mierda tu inscripción Señor Contigo Contigo Te viviré Si tú andas contigo Contigo andaré Y donde me encuentres Me viviré Señor Señor Contigo Te viviré Te viviré Conöstigo De nuevo tu amor Gracias.